Exactamente. Bueno, es el tema de Santa Fe, es un tema complicado, que me parece que obligará a los organismos de seguridad a comenzar a rever algunas de las medidas con el tema de las vacunas. Porque hemos recibido nosotros muchos mensajes de personas que son diabéticas... Insulino dependientes, que es más todavía, ¿no? Insulino dependientes, que no han sido citados para ser vacunados. Tal vez una falla en el sistema, o en algunos casos podemos decir que puede haber alguna falla que la persona se haya notado mal. Pero hay que pegarle una mirada a los registros, tal vez no habrá que dejarle todo a la máquina para que seleccione solamente la máquina. A lo mejor abrir un canal para que las personas que no han sido llamadas todavía y que están en esta situación puedan canalizar el pedido. Yo entiendo que a veces los sistemas de computación y que elaboran los datos, que los clasifican, pueden tener muchos errores, ya sea por la toma de los datos o porque esa toma ha sido mal ingresada. Entonces me parecería saludable abrir otro canal paralelo para aquellas personas que, teniendo casos como el de esta chica, teniendo enfermedades preexistentes con la gravedad que tenía esta chica o con la atención que deben tener los enfermos que tienen ese tipo de diabetes, abrir ese canal y hacer un registro de otro tipo, tal vez más manual, más manual, pero un poco más seguro. Porque en el otro registro me da la sensación que no interviene el hombre, que es azaroso de acuerdo a cómo te inscribís, la máquina te clasifica, de acuerdo a cómo te vacunaste, te cita para la segunda y así sucesivamente. Pero se pueden ocurrir estos casos que quedan afuera personas, no sé por qué, por azar, porque está bien claro que las personas con preexistencias deben ser vacunadas. Claro, la foto que está en uno de los dos principales diarios del país, La Nación y Clarín, Lara Regis, de esta chica, muestra el momento en que ella había sido atendida en el hospital, que ya no tiene más el nombre, creo Iturraspe, el nombre de un gobernador de la provincia de Santa Fe, de la capital. Ella es oriunda de la capital de Santa Fe, era oriunda, estudiaba justamente en Esperanza, donde está una de las principales facultades veterinarias del país. Y bueno, allí contrajo el COVID y cuando quiso volver a Santa Fe, lamentablemente, le dieron solamente un poco de oxígeno y no había lugar para internarla. No había camas. Esta foto es el momento previo a que la lleven a la terapia intensiva. Claro, pero duró tres horas, era demasiado tarde. La llevan de acá a una guardia y de la guardia, claro, ya estaba con una neumonía bilateral, además todas las complicaciones propias de su enfermedad. Una chica que, como se ve con algunas fotos, trabajaba en ONG relacionadas con el cuidado de los animales, la protección de caballos y de otros animales. Bueno, a mí lo que me llamó la atención son los llamados que nosotros hemos tenido donde hay gente que es insulino dependiente, que se registró y que no ha sido vacunada. Y yo entiendo que debe haber una falla en el sistema, en el sistema nacional, porque hay un sistema nacional que clasifica a lo mejor se puede equivocar o puede haber estado equivocado la carga. Uno a veces pone mal o no pone bien los datos, etcétera, etcétera, y la máquina lee. Por eso digo que acá, para evitar errores, para evitar que ocurran estos casos, se debería abrir un canal paralelo más relacionado con lo humano. Es decir, que se canalicen estos pedidos, que no han de ser muchos, en proporción con el resto de la población. O sea, que no sea solamente la edad. Que no sea solamente la edad. Es complicado. Y, bueno, pero son chicos o jóvenes que tienen una enfermedad incurable. Sí, sí, o las comorbilidades. Exactamente, que es una enfermedad que, combinada con el COVID, es un cóctel explosivo. Sí, lo mismo que la obesidad. Exactamente. Entonces, abrir un canal que, bueno, que de alguna manera vaya tomando cuenta de esto, vaya clasificando al margen de lo que hace la máquina, de lo que hace el sistema. Reitero, estoy reiterativo en esto. Los sistemas se equivocan. El ser humano le va a poner un poco más de calor y va a saber priorizar los datos. No sé, yo no conozco de medicina, una lástima que se nos fue el doctor, pero, bueno, a lo mejor habrá grados o prediabéticos que a lo mejor no necesitarán urgencia. Pero sí, a lo mejor hay tipos de diabéticos que sí necesitan... Los insulino dependientes. Básicamente insulino. Los que se inyectan. Los que se inyectan, bueno, que necesitarán porque es un combo, no digo que explosivo, pero complicado. Y a mí, en ese caso, yo no pondría límites de edad. Claro. Pero esta chica, un gran detalle, llegó tarde a que la puedan intubar, porque no había ya aparatos para poder hacerlo. Y cuando se liberó y llegó ya era demasiado tarde. Córdoba hoy no tiene ese problema. Hoy si hay que intubar a una persona en Córdoba, hay camas y respiradores suficientes. Exactamente. Acá eso no ocurriría. Exactamente. Y no seguimos cuidando. Pero está bueno que lo anticipemos. No estaría mal destinar chicos, voluntarios, por los barrios, compuestitos en las plazas, para registrar casos. Casos. Y es una forma de ir relevando. Bueno, me parece que el sistema me falló en esto. Acá han quedado 50, 60, 200, 500 personas afuera que tienen estas comorbilidades, estos problemas preexistentes. Y listo. Se arma una lista de urgencia, de vacunación, para que esas personas tomen la vacuna, porque están en riesgo. Sobre todo, ahora que está aquí instalada, lo decíamos ayer o antes de ayer, creo que ayer, no antes de ayer, no. Ayer, está instalada una cepa muy agresiva y que parece ser que está en busca de jóvenes. La Manaos. Sí. La cepa de Manaos. Que lo decía el doctor, creo que hablábamos con el director del Raus. Díaz. Díaz. Decía que las cepas son inteligentes, van mutando, van cambiando, y obviamente van atacando los organismos y cuando se cansan de un lado, se dan cuenta que la están peleando, cambian, mutan para ser más agresivas. Bueno, anoche o ayer se conoció un dato importante que tiene que ver con que investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba han determinado que la vacuna Sputnik V sí sirve para la cepa de Manaos. Para la cepa de Manaos. Sí sirve. Estamos viendo cómo bajan las estadísticas. Ya hay muchos internados por debajo de los 50. Han comenzado a aparecer casos de jóvenes que fallecen, que antes no se daba. Entonces me parece que hay que empezar a leer eso. Hay que leerlo. Este caso me parece que da para comenzar a leer que ya no estamos como el año pasado. Estamos peor. El virus se ha agrandado. Y nos está dando batalla. Le está dando batalla a las vacunas, a la prevención, a todo. Va mutando, va cambiando, entra en cepa, se modifica rápidamente. Por eso tan rápidamente se debe actuar desde la salud. Bueno, este es un caso obviamente extremo. A lo mejor después ya no se da nunca otro caso igual. A lo mejor. Pero y si pasa, hay que evitar. El impacto en la opinión pública de Santa Fe, podemos compararlo en lo que Córdoba respecta a... son dos situaciones diferentes, ¿no? A la chica que venía, o el papá de Neuquén, que quería ver a la de Altagracia y que terminó muriendo. Sí, sí. Caso terrible. Por otras circunstancias, ¿cierto? Pero que también impactó en la opinión pública como impactó este en la provincia de Santa Fe. Claro, porque esta es la cara que nosotros no queremos ver. Claro. Esta es la cara que no queremos ver. No queremos ver los hospitales llenos, las camas saturadas, gente... Eso no lo queremos ver, pero eso pasa y puede pasar. Por eso... Es cierto que también se puede evitar. Cuando, no sé, hace tres, cuatro, cinco meses, lo que usted quiera, uno decía, pero tantas camas, tantos respiradores, decía 12%, 13%, 15%... Y uno en el fondo pensaba, che, aquí en Córdoba no habrán exagerado, no habrán puesto camas de más, respiradores de más. Esta es la respuesta para Santa Fe. Sí. Y que, gracias a Dios, en Córdoba no tenemos. ¿Hasta ahora? No, no, no. Después prepárame cómo estamos con el tema de las camas y todo eso, la estadística, cómo está el día de hoy. Prepármelo para... Acá todavía no hay que sacar a una persona de la cama o en el respirador porque no hay. No, no. No, estamos bastante lejos de eso. Eso no ha pasado acá y ojalá que no pase. No, estamos bastante lejos de eso. Aparentemente, por los datos estadísticos, estamos bastante lejos y se está armando un hospital de campaña ahora nuevamente. Claro. Para tener más lugares de internación. Poneme este audio, poneme un audio. Hola, Lagarto, buen día. Te estoy escuchando, viendo el caso de esta chica. Yo tengo a mi marido, Ramón Núñez, tiene dos ACV, es diabético y usa insulina y es hipertenso. Y acá estoy esperando desde el 15 de marzo que lo anoté y todavía no tenemos el llamado para vacunarlo. No sé qué hacer. Nosotros lo podemos llevar porque lo alzamos, lo llevamos en la silla de ruedas, lo cargamos en el auto. Y quiero que lo vacune. ¿Cómo hay que hacer? Porque no hemos cansado de mandar, llenar fichas y fichas. No sé qué tenemos que esperar, que nos agarre el COVID a todos. Bueno, yo me quedé pensando, perdón, Lagarto, en lo que vos decías. Todos los de 70, todos los de 80 están vacunados, la gran mayoría. Ahí en el diario de la Nación salió un título que faltan varias para la segunda dosis. Es decir, lo que vos estás planteando es que de pronto hay una persona que tiene 70 años, que está bien de salud y que el sistema podría hacerla esperar. No, 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 no digo eso. No, digo que a estos chicos habría que tenerlos en cuenta. Si llegan 100 vacunas... Como el caso también de esa señora. Claro, como el caso de esta señora. Yo lo que entiendo es que hay gente que no está debidamente censada por errores. Yo creo que el sistema no es perfecto. El sistema ha mostrado muchos errores, este sistema nacional. ¿Te acordás que hace un tiempo tuvieron que salir las autoridades de acá a corregir la falla de comunicaciones? Que hubo porque se le mezclaron. Que le llegaban a las personas que sí, que se tenían que vacunar. El problema no es perfecto. Y este señor que está inscrito, tiene la edad, tiene la comorbilidad, ¿por qué no está vacunado? Sí. Ahí hay una falla. Si tiene la edad, efectivamente. Ahí hay una falla. Yo no digo que se le saque la vacuna a nadie. Digo que a estos chicos los incorporen al pelotón de vacunación. Más allá de la edad. Más allá de la edad, los que tienen estas enfermedades graves y que se puedan demostrar, ¿no es cierto? Obviamente todos los que están enfermos pueden demostrarlo con su médico, con su certificación, etcétera, etcétera. Que no creo que sean tantos. Hubo muchos vacunados acá. Pero debieran ponerlos en la fila. Debieran ponerlos en la fila y de manera urgente, antes que comiencen los fríos y comiencen los apurones. Porque estamos en las puertas de los apurones. Voy a atender otro llamado. A ver. ¡Vecina! Buen día, lagarto y amigos. Sí. Quería decir que con respecto a lo que están hablando de las personas de riesgo, yo tengo a mi hermano con síndrome de Down, que es un factor de riesgo por su medicación y tiene 51 años. Y yo he enviado ya, además de inscribirlo en el CIDI, he enviado tres mails a discapacidad y nunca me han respondido ni lo han vacunado. Y seguimos esperando. Bueno, hay... ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que pase lo mismo que le pasó a esta niña? Bueno, este es otro caso. Este es otro caso también. A mí me parece que habría que poner, habilitar un segmento humano con gente, no con computadoras, con gente que atienda, que mire y que verifique. A ver, usted que tiene esto, papá, perfecto, verificamos, dame 5 minutos, 10 minutos, un día, mañana te llamamos, te damos el turno. O quedas en la lista de los turnos. Me parece que debiera solucionarse esto así para evitar esto. Y también las injusticias, que hay gente como la señora que hablaba recién, que tiene su marido con un montón de comorbilidades que no está siendo vacunado. Entonces ahí hay injusticias, tiene la edad, tiene todo. Claro, hay como una lista que no tiene que ver con la edad, sino con las comorbilidades que tal vez habría que tenerla en cuenta, conjuntamente con la lista lógica, que es la lista de la edad. Claro, como viene con el plan. A mí me parece que si hay personas que se pueden morir porque tienen una enfermedad preexistente sumada al COVID, bueno, hay que atenderla. No se puede esperar a que le dé el COVID para poder atenderlo. Hay que anticiparse a eso. Hay otras personas que no, le puede dar el COVID, sobreviven y no pasa nada y lo llevan. Y hay muchos que ni sentean. Pero tenemos estos casos que se pueden, de alguna manera, se puede adelantar. Tal vez no se puedan modificar cosas que sucedan, pero si te podés adelantar a hechos como este. Esta chica bien atendida es muy probable que no le haya ocurrido nada, o por lo menos estaría cruzando la enfermedad como tantos. Bueno, muy bien.